Hoy vamos a hablar sobre cómo la acumulación de proteínas tóxicas en el cerebro generan uno de los mayores problemas de salud pública en la actualidad, la enfermedad de Alzheimer. El Alzheimer es una condición compleja que afecta a millones de personas en todo el mundo. En esencia, es una enfermedad cerebral que lentamente erosiona las capacidades cognitivas, especialmente la memoria, y puede afectar en última instancia el sentido de identidad de una persona. Imagina despertar cada mañana luchando por recordar los rostros de tus seres queridos, o sin poder recordar qué día es. Para quienes viven con Alzheimer, esta es su realidad. La enfermedad no solo afecta a la memoria, también deteriora otras funciones cognitivas, como la capacidad de tomar decisiones, el lenguaje, y convierte las tareas de la vida diaria en un desafío abrumador. El impacto emocional de la enfermedad de Alzheimer, tanto en las personas que lo están viviendo como en sus familias, es inmenso, con sentimientos de frustración, ansiedad y desamparo como compañeros constantes. La carga emocional para los cuidadores es igualmente significativa, con muchos sintiéndose abrumados, culpables o incluso resentidos, al asumir la inmensa responsabilidad de cuidar a sus seres queridos. Además, la carga financiera es considerable, ya que muchas familias sacrifican sus ahorros e incluso su propio bienestar para brindar atención a sus seres queridos. En medio de este panorama, los investigadores han estado trabajando incansablemente para desentrañar los misterios del Alzheimer. Se han logrado avances significativos en la comprensión de los procesos biológicos que ocurren en los cerebros afectados por esta enfermedad, que en realidad empieza muchos años antes de que notemos los primeros síntomas. Todo tiene que ver con dos proteínas claves, la beta-amiloide y la tau. Vamos a empezar con la proteína beta-amiloide. Esta proteína normalmente ayuda a regular la comunicación entre las células. En el cerebro sano, esta proteína se produce, se utiliza y luego se elimina. Esto es un proceso natural. Pero en el Alzheimer algo falla y la beta-amiloide comienza a agruparse y forma lo que llamamos placas amiloides. Estas placas se acumulan fuera de las neuronas y hacen dos cosas muy dañinas. La primera, interrumpen la comunicación y las neuronas no pueden hablar entre ellas como lo hacían antes, lo que hace que se afecten la memoria y las habilidades cognitivas. Lo segundo que hacen es que inflaman el cerebro. Estas placas desencadenan una respuesta inmune, que en lugar de ayudar, empeora el daño, matando a las neuronas sanas que se encuentran a su alrededor. Podemos entender las placas como si fueran barreras en una carretera, que están bloqueando el tráfico y provocando caos en todo el sistema. Ahora vamos a hablar de la proteína tau. En un cerebro sano, esta proteína estabiliza las vías de transporte dentro de las neuronas, llamadas los microtúbulos. Estas vías son esenciales para mover los nutrientes, mensajes y materiales necesarios para que las células funcionen de manera normal. En el Alzheimer, la tau cambia su forma normal, haciendo que los microtúbulos se separen y comienza a agruparse dentro de las neuronas, formando algo que se conoce como ovillos neurofibrilares. Imagina que dentro de una fábrica las cintas transportadoras dejan de funcionar y todo se amontona en un desorden caótico. Esto es lo que pasa dentro de las neuronas cuando tenemos acumulación de la proteína tau. Estos ovillos que se forman no solo van a interrumpir el transporte interno, sino que también terminan matando a las neuronas. A medida que estos dos procesos generados por la proteína beta-amiloide y la proteína tau avanzan, la función normal del cerebro se desintegra lentamente, llevando a los síntomas que observamos en las personas que tienen enfermedad de Alzheimer. El Alzheimer generalmente comienza en el hipocampo, que es la región responsable de la memoria. Por eso, uno de los primeros síntomas es el olvido, especialmente de cosas recientes. A medida que las placas y los ovillos se propagan por todo el cerebro, se van a afectar áreas encargadas del lenguaje, la toma de decisiones y el razonamiento. En etapas avanzadas incluso interfiere con funciones básicas como caminar o tragar los alimentos, lo que hace que al progresar esta enfermedad lentamente se vaya perdiendo la independencia y diferentes funciones del cerebro. Pero, ¿qué pasaría si pudiéramos prevenir o incluso revertir estos procesos? Los investigadores están explorando formas innovadoras de abordar la enfermedad y se están creando tratamientos que se enfocan en precisamente reducir la acumulación de la proteína beta-amiloide. Estos tratamientos ya están disponibles en algunos países. También se están generando tratamientos que previenen que la proteína tau forme los ovillos. Estos tratamientos aún no están disponibles, aún se encuentran en investigación. Además, ahora sabemos que intervenir temprano, incluso antes de que los síntomas aparezcan, puede ser clave para frenar el daño y la expansión de la enfermedad. Aunque aún no tenemos una cura, cada descubrimiento nos está acercando más a tratamientos efectivos y a la posibilidad de prevenir y tratar la enfermedad. Algunos científicos se han dedicado a investigar y han demostrado el papel tan importante que tiene el estilo de vida, como el ejercicio, la dieta, la interacción social, para evitar que estas proteínas tóxicas se acumulen en el cerebro. Si quieres saber más, te invito a ver mis videos sobre estilo de vida saludable para tu cerebro. Por primera vez estamos viendo destellos de esperanza de que algún día se pueda no solo ralentizar la enfermedad de Alzheimer, sino también revertir sus efectos. Como vimos, el Alzheimer es una enfermedad compleja y multifacética que afecta no solo al cerebro y a la persona que tiene la enfermedad, sino también a familias y sociedades enteras. Es por esto que cuidar nuestro cerebro debe ser una prioridad durante toda la vida. Debemos evitar que estas proteínas se acumulen en nuestro cerebro. Eso es todo por el día de hoy. Gracias por acompañarme y si tienes alguna duda, compártela en los comentarios. Si quieres aprender más sobre cómo proteger tu cerebro, suscríbete a mi canal y nos vemos en el próximo video. Adiós.